Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy pero muy bien, bienvenidos una vez más al canal Muchísimas pero muchísimas gracias por estar una vez más aquí conmigo En el video de hoy les traigo algo que, uy, lo hago cada mil años de verdad, hago cada mil años este tipo de videos Y este video del que les hablo es una reseña Así como lo ven, es la reseña de esta, la base Total Coverage de NYX De verdad espero que les guste, quédense viendo mi opinión Ustedes ya lo hayan pedido, creo que este producto del que les voy a hablar Desde la primera vez que se los enseñé en un haul a ustedes les encantó Y además me estuvieron pidiendo mucho por redes sociales, por aquí, por todos lados Que si por favor les podía hacer una reseña sobre, pues obviamente este producto Para que ustedes vieran más o menos a mi como me funcionó Quiero decirles una cosa antes de empezar No te quedes con mi opinión, si tú tienes ganas de comprar siempre un producto No te quedes con las ganas, cómpralo, de verdad, cómpralo Ni modo, si vas a fracasar un poquito, bueno pues ya ni modo Pero pues yo si te recomiendo yo, Ximena Comprártelo y no te quedas Ahora, antes también de empezar con ya la parte del rostro Quiero por favor que recuerdes que yo soy de una piel mixta a grasa Entonces mi opinión se va a basar a eso Entonces pues bueno, ahora sí ya voy a empezar Porque si no este video se va a estar larguísimo Y además les quiero meter unos clips de un día que estuve poniendo a prueba esta base Ok, me voy a acercar un poquito para acá y voy a poner mi diadema de Happy New Year Porque no tengo otra por aquí a la mano para recoger todo mi cabello Y voy a estarme volteando a ver aquí, bueno la pantallita Porque no tengo espejo aquí a la mano Entonces mejor me voy a la pantallita de la cámara Y voy a comenzar Van a decir, oye que loca primavera y tú con esta chamarra Pero el día de hoy que estoy grabando este video La verdad el clima está muy feo Está lloviendo, amaneció lloviendo Y pues ni modo De primer estoy utilizando este de L.A. Girl que es el Pro Prep Este primer me gusta Este primer me gusta porque aparte que hace que mi base se vea un poquito Más de alta definición También logra como acabado un poco más No sé, prolijo a mi maquillaje Y sobre todo como que sí siento que este contiene un poquito Retiene más bien la grasita Y no sé que se llene de grasa Luego luego mi cara y presta poco En cuanto la base viene así La base es este frasquito La base es este frasquito de cristal Que cuenta con un gotero Y con una fórmula absolutamente líquida O sea de verdad Este está líquidísimo Vean, nada más Esta base es el tono 12 Classic Tan Es una base Que en la página de NYX Y en todos lados Nos dice que cuenta con más de 20 colores Eso para mí es verdaderamente bueno Porque seguro encuentras tu tono Lo que pasa con esta base Es que debes de tener un poquito de cuidado A mí me la dieron exactamente en mi color Y esto es lo que me pasa Esta base se llega a oxidar Oxida un poquito Así es que Pues yo te recomiendo Que cuando Ahorita con un pre Que estoy haciendo un previo De que esta base oxida Pues si te van a dar cuenta Que entre dos colores Y te dicen Es que eres este o este Vete por el más clarito Porque va a oxidar Y entonces te va a quedar Tu color que necesitas Ahora Mira así en su cajita Y la cajita por acá atrás Trae supuestamente un manual de uso Donde te dice Que para dar un acabado ligero Ocupes dos gotas Para dar un acabado medio Ocupes tres gotas Y para dar una full coverage Ocupes cuatro gotas ¿Ok? Esta base Si tú te metes a ver El Instagram de De NYX Cosmetics Si tú te metes al Instagram De NYX Cosmetics Cuando estuvieron probando Esta base Bueno La ponían así De que gotas Chorrísimos Y todo Y yo decía No O sea no le sobra No nada ¿No? Bueno Eso decía yo Y ahora que la veo Y bueno Ahora que la compré Yo hice exactamente Lo que decía La parte de atrás Yo dije Quiero una cobertura media ¿No? Y esto Tanto Ajá Esto te da Una cobertura total Y un acabado mate Este como dice En la página De internet De la marca Este te da Un acabado Terciopelado Totalmente mate De una piel ¿Qué dice? Como piel tipo duraz No hagan de cuenta Se supone que dice Que según el número De gotas Que tú utilices Eso hará Tu cobertura Y Entre más gotas Mejor cobertura Bueno Es lo que dice aquí En la descripción De inglés Que pude leer Es básicamente Lo que dice Que es lo mismo Que le Ya les expliqué Voy a utilizar Cuatro gotitas Pero fíjense Para que vean ustedes Lo que pasa Las voy a poner En mi brocha Directamente Esta base En Estados Unidos Así la sacaron Viene supuestamente Con una brocha O sea especial Practicártela con una brocha Ay yo no Hice ese gasto O sea yo no la compré La verdad No me gustó Cuando la vi en la tienda Dije no la necesito Y esta brochita Me gusta mucho Para esas bases Que son súper líquidas Porque viene Como que sí Muy Como que sí Muy chonchita Pero a la vez También viene medio suelta No sé Es de una marca Súper barata Y me encanta Ok Tengo mi brocha aquí Y con esta la he aplicado Desde que empecé Voy a aplicar Mis cuatro gotas Una Dos Tres Cuatro Algo que no me gusta Es que las gotas Al ser tan líquidas Un producto tan líquido Se va automáticamente Al fondo Y pues vamos a ver Se supone Que lo que Trata de decir aquí Trata 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 de decir aquí Es que con esas cuatro gotas Te va a alcanzar Para todo el rostro Obviamente no Yo tomo mi gotero Y como si fuera Magdalena O el Magdalena Suelto aquí Unas lágrimas Sobre mis cachetes Calculándole A las manos así Unas dos gotitas aquí Y otras dos Acá Ahora sí que ya tengo Toda mi cara Chorreante De base Voy a empezar a aplicarla Esto es lo que me gusta De esta base Y se los voy a decir Yo empiezo En movimientos circulares Lo que me gusta De esta base Y si se los tengo Que decir Mucho ustedes Es que es una base Que la puedes ir construyendo Y que sobre todo Es una base Que te da un acabado mate Pero No necesitas correr Luego luego O sea Vean Las gotas Se pueden seguir escurriendo Y yo puedo seguir Mientras manipulando Mi rostro Porque Pues básicamente Yo puedo seguir Manipulando Mi rostro Porque básicamente Esto no seca Como podría ser La infalible De L'Oreal Que la infalible De L'Oreal Me encanta Pero también Es una base Que es Súper difícil De trabajar Porque tienes Que estar Súper alerta En que nos repasen Mi piercing Ya se pintó Siempre me pasa Ok Para el chorrito Que me puse Como pueden ver Me alcanzó A cubrir Toda la cara Perfectamente Más no me dio Una cobertura Completa Tampoco la quiero No la necesito Hoy Si quisiera Una cobertura Más completa Lo que hago Es esto Este movimiento Que estoy haciendo Es como para Meter más Lo abajo Que se meta bien A nuestro rostro O sea Con lo que tengo Está bien Si yo quisiera Una cobertura Súper completa Me pondría Otro chorrito Pero sobre esto No vayas a aplicar Unos chorrotes Y todo Luego así lo pongas Porque se va a ver Parchoso Mejor Mejor Es poner Primero esta capa Y después Ya dar otras gotitas Y un poco Como quedó Yo me doy cuenta Que cobertura es Y esta cobertura Es media Totalmente Por mis ojeras Ustedes saben Que yo tengo Las ojeras Muy pronunciadas Muy oscuras Y vean Ahorita se ven Enrojecidas Y ahora Quiero decirles Otra cosa Y otro factor Súper importante De esta base Esta base Es un acabado mate Y yo Yo Jimena En mi cabecita Cuando yo veía Que era un acabado mate En mi Instagram Todavía cuando la fui a comprar A la tienda Lo leí en el iPad De la tienda De Mix Yo dije Es un acabado mate Que fabuloso La verdad No va a sacar grasa No sé qué Bla 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 Dios Si bien esta base Se camuflajea Y te puede servir Como una segunda piel No sé No sé Si soy yo Creo que si soy yo Porque he visto Otras reseñas Y nadie dice este comentario Más que Si no nadie Ha dicho este comentario Pero a mí me empieza A generar como calor En el rostro Como si trajera Una capita de grasa No sé Me empieza a generar Ese calorcito En el rostro Y no se diga Si ocupo dos bases O si la construyo O sea No siento pesadez Pero si siento Como una capa de grasa Que voy a sacar Un papelito De estos Y fíjense Quiero que vean Totalmente real Totalmente en vivo Vean nada más Está lluvioso Tengo mi ventilador puesto Y esta base Ya sacó Grasa Ok La acabo de aplicar No es ni siquiera Sellado Y ya me sacó Ya me sacó grasa Ahora La voy a sellar Con un polvo Polvo que voy a estar Utilizando hoy Y que ya sé Que me va a funcionar Fabuloso Va a ser este Pero fíjense Ya la puse a prueba Dos veces Nada más que con este Perdónenme Si me perdió el clip No lo encuentro Cuando puse a prueba Con esta base Con este Con el Pro Powder De L.A. Girl Amé la base La amé Pero después me di cuenta Que no fue la base Fue el polvo Porque este polvo La verdad es que Matifica los rostros Súper cañón Y la vez Que terminé odiando Esta base Y que después Ya Una de mis amigas Mi amiga de mi Fue la que me hizo Como la observación Me dijo que se haya utilizado Este polvo También es de NYX Es el NO FILTER SANS FILTER Este polvo Me encanta Me encanta Por si solo Me encanta el polvo Porque casi lo utilizo De diario Para maquillarme Que no Cuando pones esto Encima de esta base Esto no es una buena Combinación Para nada A mi así me lo vendieron En la tienda Que era una excelente Combinación Pero no es una buena Combinación No chicas No lo hagan Porque lo que pasa Con estos dos productos Es como que Sus ingredientes Se contraponen No se yo que pase Pero se te hace una capa Luego luego Así como Un pastel así horrible Y no Siempre que te apliques Esta base Por favor utiliza Polvo translúcido Esta base Ya me remarco Automáticamente Mis líneas De expresión Yo obviamente Tengo líneas de expresión Aquí Porque pues me la paso Sonriendo ¿Verdad? Entonces ya me saco Aquí las líneas de expresión Y eso no me gusta En lo absoluto Pero no todo Lo de esta base Es malo Así es que Pues te invito A que yo En lo que yo Me pongo todo el maquillaje Tú te quedes viendo esto Que fue del día Del evento de Bogue Si no has visto tú Ese vlog del evento de Bogue Por aquí te dejo el link Porque de hecho Ese vlog Lo comencé diciendo Que estaba poniendo a prueba Una base Y que después les diría ¿Cuál? Bueno pues este es el video Donde te estoy diciendo cuál es Y te dejo aquí Un clip De ese día del evento Para poderles grabar Cómo va esto de la base Pero vean Se hace mucho calor Pero aquí ya se acumuló Y esto no me agrada nada Luego aquí como se hizo Aquí por los lentes Entonces pues Como para el calor No sirve Hace mucho calor Y ese sería tal vez un factor Pero no sirve para eso Ahorita voy a sacar mi brochita Esta la de la base Y aquí vean Me voy a volver a Medio retocar Para ver qué onda Cómo ven Entonces pues aquí andamos Con esto Pero sí Vean Aquí aparte se marcan Esas líneas Que ni siquiera tengo Mi piercing Ahorita lo voy a limpiar Porque se llenó de base Pero sí Así va esto A ver Y bueno pues listo Ya estoy aquí de regreso Ya me tuneé Nada más Y ya me arreglé Completamente ¿Qué pasa con esta base? Ustedes ya lo vieron En ese pequeño clip Que les dejé ahí Ese día de temperatura Aquí en la Ciudad de México Estaba la verdad Bastante alta Bastante calurosa El calor era insoportable No se aguantaba Añádanle que yo tengo Piel mixta grasa Pero cuando hace calor La verdad la grasa Sale y sale Súper bien En la frente Y en la nariz Y en la barbilla Dios mío Ese día Yo de verdad vi Cómo se empezaron A hacer parches Los lentes No se diga Las líneas de expresión Bueno me salieron Las líneas de expresión Como desde acá hasta acá Yo decía Dios santo Está bien que tengo Mis líneas de expresión aquí Pero tampoco es que Tengo toda arrugada ¿Verdad? Entonces sí dije No, no, no sé Ese día me decepcionó Horrible la base La odié De verdad chicos La odié Ustedes yo creo que Vieron mi opinión Yo de verdad Ese día decía Mátame Dios Cómo puede ser Que en un evento Yo venga con esta base Después descubrí Sin el polvo compacto Hoy traigo polvo translúcido Y vean el acabado La verdad es que es bonito Otra de las cosas Que me gustó muchísimo De esta base Es la construcción O sea Cómo la puedes ir construyendo Y que no Nunca O sea Nunca la vas a sentir Como una máscara Nunca la vas a sentir pesada Tal vez esta base Van a batallar mucho Y van a gastar mucho producto Y no sea adecuada Para ustedes Si a ustedes les gusta Una cobertura De media a alta Esta base Les aseguro Que les va a encantar Ah El precio Me dijeron Que cuánto había costado No tengo el ticket No Pero Logro recordar Que está alrededor En Estados Unidos Me metí a la página Y cuesta 14 dólares Aquí en México Cuesta como 365 370 pesos Siento que está caro El producto Para el color Se oxida demasiado La grasita Que te saca Inmediatamente Que si Bien la puedes quitar Con un papelito Pero pues no es lo ideal No es lo ideal Estar retirando Tu base Que si Te pones Mucha De golpe Ya valiste bebé Porque le va a ser Una cara Así como de pastelazo Horriblemente Así es que bueno Pues esta fue mi opinión Estaba muy bipolar A mi gusto A mi parecer Es mi opinión Más bipolar Es mi reseña Más bipolar Porque lo amo Y lo odio Es un producto Que es bajo Tu propio riesgo La verdad Aquí Porque Digo Quiero nada más Hacer Ah porque aparte Quiero hacerles una aclaración Cuando yo les estuve Diciendo en los Holes Y así Donde les enseñó esta base Que me encantaba Quiero decirles Que era bajo Bajo la opinión De que solamente Habían maquillado con ella Para grabarles video Pues nada Chicas Este fue el video Este fue el video de hoy Espero de verdad Que les haya servido En algo Y pues Ya saben Nunca se queden Con una sola opinión Pues nada Ya saben Que si este video Les gustó Por favor Regálenme un like Regálenme un like Aquí en la parte de abajo Acuérdense también Aquí en la parte de abajo Hay un botón donde dice Suscribirse Vale pican y se suscriben Porque es totalmente Gratis 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 Acuérdense Que si están suscritos Y no Youtube no les avisa Que tengo video nuevo Es porque no has activado La campanita Que está al lado Del botón de suscribirse Actíbala Para que te lleguen Las notificaciones Cada que subo Videito nuevo Y bueno Les mando un Besote bebés Espero que la pasen Muy muy riquitiqui Y Vámonos A la captura De pantalla De la ganadora De nuestro sorteo Yo siempre les digo Y bueno Ahora sí Lo que yo siempre les digo Yo soy Jimena Les mando un besote Y nos vemos En el siguiente videito nuevo Bye Chau